y si se puede ser mejor y le tengo un testimonio de vida interesante Puente al éxito es presentado por Mitsubishi Hermosillo Y está aquí, me da mucho gusto recibir al empresario Carlos Paz, él tiene ya 20 años, cumplió con su negocio celular Paz en el centro Hermosillo, pero además es de los hacedores, de los organizadores del centro Hermosillo de los últimos grupos para rescatar ese emblemático lugar mi estimado, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte aquí, además amigo de Proyecto Puente, buenos días Buenos días Luis Alberto, gracias por la invitación Al contrario, a ver, platícame, ¿tienes cómo se le hace para tener 20 años en el negocio? Con una fórmula muy fácil Luis Alberto Para que dure, porque dicen, a ver, primero la clave no es llegar, sino mantenerte Sí, fíjate que en el transcurso de mi vida yo vengo de una familia de comerciantes te lo digo orgullosamente somos nueve hermanos a todos nos dieron profesión pero todos nos dedicamos al comercio y una de las cosas que siempre nos dijo mi mamá y mi papá constancia mucha constancia aferrarte a tu sueño aferrarte a tu sueño buscar siempre ser el mejor aunque muchas veces no lo logramos pero tratar de ser el puntero en el negocio ser discreto con tus gastos ser discreto con tu vida vivir una buena vida pero vivir bien pero discretamente eso nos ha dado a nosotros a mí a mi familia pues la oportunidad de seguir en el ramo de luchar en el ramo en el que estamos todos los negocios son difíciles no hay negocio fácil todos son difíciles cada quien en su ramo pero eso es lo interesante de los negocios cómo hacerlos fáciles cómo hacerlos llevaderos y cómo buscar el cómo si nosotros somos de la idea en nuestros negocios de cómo si se puede no cómo no nunca andamos buscando el pesimismo si nos pasa algo a ver cómo salimos hemos sufrido en varias ocasiones robos y le llama mucho la atención a la gente que yo les digo cuando te roban haz de cuenta que podas un árbol un árbol lo podas y crece más bonito ¿cuántos robos has tenido? en el transcurso de mi negocio son los tres robos tres robos muy fuertes ¿así? ¿de cuánto? sí afortunadamente ya hace años pero hace como unos 15 años nos robaron no sé más de en aquel entonces eran como unos 300 equipos celulares accesorios computadoras no me acuerdo cuánto pero eso nos hizo decir vamos para adelante no esto una gente mala no puede echarte a perder un negocio bueno esa es la idea de nosotros siempre el como sí ahí están las imágenes estamos vistiendo con las imágenes de celular y fuiste los primeros negocios de celulares ¿verdad? fíjate que por invitación de un amigo que trabajaba ahí en Telcel fui de los primeros distribuidores cuando tu servidor y mi familia entramos a este negocio pues nosotros ya teníamos otros tipos de negocios y yo veía como los distribuidores que existían que eran muy poquitos todas sus mercancías las tenían casi casi abajo de un escritorio llegamos nosotros a revolucionar el negocio de la telefonía y sus periféricos o sus accesorios dijimos no esto tiene que ser como un supermercado que lo toque que lo sienta que lo vea el cliente y empezamos a hacer diferente tipo de exhibición a tal grado que te lo digo muy orgullosamente yo ahorita le digo a mis amigos a mi familia a mis hijos ya nos siguen ¿sí? nosotros somos punta de lanza y tenemos que seguir así tenemos que innovar y siempre estamos buscando la innovación como ofrecerle algo diferente a nuestros clientes oye ¿a qué te has visto envuelto en estos 20 años? ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido para mantenerte? yo mismo así te lo digo ¿por qué? yo soy mi propio competencia porque hay veces que digo ya me cansé y hay alguien ahí atrás que es mi esposa que me dice adelante échale nosotros muchas veces somos nosotros mismos somos los que nos oponemos a crecer entonces tienes que luchar contra ti mismo y no fijarte en los demás fijarte en ti mismo para crecer esa es la idea ¿pero que te has ¿de qué forma te bloqueas? ¿te has bloqueado? no, no, no me bloqueo yo siempre digo si no quieres crecer es porque tú no quieres ¿crees poder? claro y la idea del por qué sí Luis Alberto hay amigos míos que ya me identifican con ese dicho el por qué sí no buscar el por qué no verás que importante es eso entonces si tú no creces es porque tú no quieres las oportunidades a lo mejor no las estás viendo entonces tenemos que estar siempre viendo las oportunidades de lo que viene de veras te lo digo no es que yo me haya bloqueado no me dicen oye ¿cuál es tu competencia? yo mismo o sea yo tengo que buscar cómo ir creciendo más ¿sí? de veras y la idea es busca cómo hacerlo no busques cómo no hacerlo ¿a los cuántos tiempos recuperaste el punto de inversión que se le dice? por ejemplo ¿cuánto empezaste invirtiendo? mira no me lo vas a creer nosotros empezamos con un capital muy pequeño muy pequeño con un préstamo que me hicieron mis papás mi mamá no sé a los 6 8 meses yo ya tenía mi retorno de inversión yo ahora veo como franquicias te hablan de retorno de inversión de años pero yo creo que si trabajas fuerte que el retorno de inversión se refiere a lo que tú inviertes recuperarlo ¿no? sí, sí, sí claro a la gente que no se escucha digo si metiste 600 mil pesos que esos 600 mil pesos se hayan vuelto una vez recuperado el negocio o se haya llegado al punto o sea tú llegaste al punto de equilibrio que se le dice a los 6 meses sí y te voy a decir una cosa nunca vuelves a tener el dinero que tú inviertes verás que interesante el comerciante nosotros todo lo volvemos a reinvertir o sea yo no soy de la gente que metía en un negocio un millón de pesos 500 mil pesos y a tanto tiempo los tengo que volver a tener ese dinero ya se queda dentro del negocio si no vas a batallar tienes que siempre estar sobre tu negocio estar reinvirtiendo en tu negocio no nomás es ganancias para que a ti te vaya bien tienes que estar reinvirtiendo todas tus ganancias y ponerte un sueldo ponerte fijarte unos gastos pero estar reinvirtiendo reinvirtiendo es muy importante la reinversión si no te quedas ahorita está muy cambiante todo pero ¿qué le dices que al que se ha provencido a la primera o a la segunda es decir porque yo he aprendido de los grandes de grandes empresarios aquí en Hermosillo que te dicen a ver es que tener una empresa tener un negocio se trata de estarle fregando 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 y te caes y te levantas te caes y te levantas es decir no es que ya te dio y te vas a tu casa nada más a vivir de la renta o de la ganancia no definitivamente ¿tú sigues trabajando diario o trabajas? diario hay veces que estoy a las 7 de la mañana y en el negocio hay veces que son las 10 de la noche y ahí estoy Luis Alberto y te lo dicen mis amigos me dicen oye bájale pero cada vez hay una cosa muy interesante si estás enamorado de tu negocio es muy interesante porque te estás ganando por algo que te gusta hacer ¿sí? entonces si si a mí me gusta el negocio gano vivo bien tengo una muy bonita familia pues ¿qué más quiero? ¿sí? entonces eso me da el ánimo a seguir luchando y a seguir buscando qué más hacer ahorita voy a cumplir 59 años de vida este te lo digo ¿te haces con el negocio? no más no yo nací en el comercio yo nací en el comercio Luis Alberto y ahorita todavía estamos viendo junto con mis socios que son mis hijos mi esposa estamos viendo en abrir otro negocio acabamos de abrir uno hace dos años y felicita estamos viendo la posibilidad de abrir otro y así no la hay ¿pueden hacer socios a los hijos y a la familia? mira porque de repente hay un adagio popular que dice no hagas negocios con la familia no trabajes no la metas a tu trabajo mira yo veo empresarios grandes aquí muy grandes yo soy un pequeño comerciante un pequeño empresario yo veo empresarios grandes que dicen pues los negocios familiares son muy difíciles yo pienso que no cuando tú le delegas y das responsabilidad a cada uno de ellos ¿qué es lo que va a hacer cada uno de ellos? tienes que quitarte la idea de que ahí viene mi papá al negocio no ahí viene mi socio viene mi jefe al negocio allá en la casa soy tu papá aquí soy tu jefe o soy tu socio eso nos ha funcionado ahí en el negocio fíjate cada uno de mis de mis tres hijos sabe lo que va a hacer los tres tienen estudio son egresados del TEC y los tres trabajan muy bien parte del crecimiento del negocio es gracias a ellos gracias a mi esposa córrele sí y yo pienso que hay veces que sí oye que tu hijo no, no, no es mi hijo es alguien de la empresa no es difícil no, no es difícil no es difícil definitivamente ¿qué último consejo nos das para el negocio y tener éxito en los negocios? ¿cuál sería la clave para cerrar? muy fácil hay que trabajar hay que trabajar mucho hay que aferrarse a tu sueño ¿sí? y siempre hay que pensar positivamente si te caes limpiarte las rodillas y volver a caminar nunca quedarse sentado siempre tienes que estar en movimiento y no lo digo yo ¿sí? lo dicen toda la gente que nos dedicamos al comercio lo dice yo tengo una maestra excelente que es mi madre ella tiene 88 años y todavía va al negocio ¿sí? vale y ella a través de todos estos años nos ha enseñado mucho y una de las cosas que siempre dice ella tiene una canción muy interesante que es Puño de Tierra y ella dice ¿para qué cuidas mejor gasta porque no te vas a llevar nada? algo así dice la canción y nos llama mucho la atención hay que trabajar para que puedan gastar y trabajen duro ¿sí? entonces ese es nuestro estilo de vida trabajar y estar enamorado de lo que hacemos órale trabajar duro y caer y levantarte me quedo con eso para que vean que no es fácil digo no es fácil la cosa no es fácil te agradezco mucho mi estimado gracias es una historia de éxito y el próximo miércoles le presentamos otra y así cada miércoles cada día le estamos presentando algo positivo de que si se puede ser mejor persona si se puede ser mejor empresario si se puede tener un negocio si se pueden hacer bien las cosas para protegernos de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros si se puede ser una mejor sociedad gracias mi estimado gracias Luis Alberto gracias a Mitsubishi corto y vuelvo el bacheo la campaña bacheo que viene mesa de análisis y sus comentarios muy importante de todos muchos comentarios acumulados bueno puente al éxito fue presentado por Mitsubishi Hermosillo